Ha aparecido el primer caso de la fase 3, o sea, un contagiado que no viene de otra parte, que no lo ha importado el caso, que se ha contagiado dentro de Santa Cruz. Estamos nosotros ya con él aislado y estamos viendo un contacto que él tuvo con un paciente que sí llegó de España, no lo tenemos confirmado. Está en este momento el director del SEDES con un equipo de epidemiología en Porongo, viendo sus antecedentes, viendo la situación, los síntomas que presentó. No en ningún momento se presentó él para hacerse una muestra. Estamos viendo los contactos que estuvo en esa localidad y lo vamos a traer para aislarlo y hacerle su estudio. Esos serían los dos casos. En teoría sería un caso importado que ha contagiado a una persona que estuvo en contacto con él, que es un habitante de la ciudad, que está cerca del canal Guapilo, que vive entre la villa y el plan. Con lo que recomendamos que la gente siga con la medida restrictiva, con el distanciamiento social, que vaya a su trabajo y procure no estar cerca de ninguna otra persona a más de un metro de distancia, que inmediatamente que termine su oficio se retira a su domicilio y que procure el fin de semana quedarse todo el tiempo aislado, en familia, disfrutando de su familia y alejado de la gente. Tenemos algunos sospechosos que todavía no tenemos los resultados. Ha pasado por la frontera una señora que fue repatriada, podríamos decir, de Brasil. Se vino en una flota. No tiene todos los síntomas. De todas maneras la vamos a considerar como una sospechosa. La estamos trasladando para hacerle sus estudios. Pero no pareciera ser coronavirus. Pareciera ser una gripe, una influenza y la vamos a estudiar. Gracias.